Hola, bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos una vez más. Mi nombre es Inidia Tobian, si es la primera vez que vienes a este canal, quiero darte la bienvenida. En este canal aprendemos muchas cosas y una de ellas es lo que vamos a aprender hoy, ¿vale? En este canal hacemos DIYs, hacemos compras, hacemos haul, hacemos muchísimas cosas, damos tips en la cocina, también hacemos recetas y tienes aquí de todo, de todo, de todo y aprendemos cada uno poco a poco, ¿sí? Así que aquí en este canal nadie sabe más que nadie, nos ayudamos, si sabes un tip me avisas, si no sabes otro tip yo te aviso y así crecemos mutuamente y nos ayudamos, ¿vale? Yo como ama de casa, como madre, como hermana, como hija, como prima, como amiga, tenemos este canal para aprender, ¿vale? Nadie sabe más que nadie, aprendemos y lo compartimos todo, ¿vale? Dicho eso, hoy quiero hacer un pequeño vídeo, lo vais a ver en el título, o como habéis visto en el título, por eso estoy viendo este vídeo hoy, que voy a enseñar un tip de cómo quitar el mal olor de axilas. Uy, 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 si te digo, tengo tres hijos y todos son varones, tengo uno de dieciocho, uno de diecisiete y otro de trece. Y ya sabéis, los chicos, ya sabéis lo peculiar de los chicos, tienen un olor bastante fuerte y muchas veces ese olor es un poco desagradable. Vale, yo lo digo por experiencia, lo que os voy a enseñar ahora es por experiencia, ¿sí? Y mis hijos, los tres son deportistas, uno juega al baloncesto y dos juegan al fútbol. Ahora, lo que pasa es que siempre quieren entrenar, siempre entran en casa, enseguida notan que aquí huele, aquí huele, aquí huele, aquí huele. Vale, ¿y qué he hecho para eliminar este mal olor? Primero empiezan en las axilas. Primero, aparte de este remedio que os voy a enseñar, lo importante es el aseo personal. Es muy importante, seas niño, seas adulto, seas adolescente, es muy importante el aseo personal. ¿Vale? Aparte de ese tip que os voy a enseñar ahora. Es muy importante. Primero, para quitar el mal olor, primero de las axilas, especialmente cuando haces así en el autobús. ¡Uy! Haces así y parece una bofetada el olor que sale de las axilas. Tú como adulto, tú como niño, tú como adolescente, necesitas aprender de ese tip y ya será parte de tu rutina diaria. ¿Vale? Vamos a ir al vídeo y os voy a enseñar ahora qué tip vamos a hacer. ¿Vale? Mis hijos, cuando vienen a entrenar, siempre les controlo el olor corporal. ¿Vale? El olor corporal es muy importante eliminarlo. ¿Y cómo podemos eliminarlo? ¿Con limón o con naranja? La naranja, ¿veis? Tengo aquí limón, tengo aquí naranja. ¿Y qué vamos a hacer para quitar el mal olor? Vamos a cortar. La naranja, hay dos maneras que lo puedes hacer. Se puede usar la piel, o sea, quitas, cortas así la piel. Y en la piel están los aceites esenciales de los cítricos, ¿sí? Entonces, si hago así, sale, no sé si se ve bien en cámara, sale, ¿ves? No sé si se verá. Sale los aceites, haces así y sale el aceite esencial. Voy a enseñar, ¿veis? Este es el aceite de la naranja. Entonces, para quitar el mal olor siempre hay que tener las axilas limpias. Si veis algún pelillo ahí es por... Tengo porque lo he dejado ahí. Es por algún motivo diferente, ¿vale? Entonces, esos pelillos, normalmente si quieres hacer una rutina, intenta no tener pelos. Pero ya veis que tampoco es mucho. Lo he dejado ahí por una razón, ¿sí? Entonces, tienes así las axilas y con la piel de naranja vas aplicándolo así. Haciendo movimientos circulares y este aceite va a servir de desodorante natural, ¿sí? Entonces, vas haciendo así, apretando la piel de la naranja para que salga el aceite y cuando haya salido vamos a ir haciendo movimientos circulares debajo de las axilas, aquí en las axilas, ¿vale? Esta es la primera manera de hacerlo y ¿ves? Y elimina cualquier olor al instante, os lo digo. Luego, la otra forma es cortar la naranja y con la naranja así, quitamos las pepitas, aplicamos, lo hacemos así. También es un desodorante súper, súper natural. Por favor, cuando hayáis hecho eso con la naranja, tirarla, ¿eh? No lo vayáis a meter en la boca. Pues eso, entonces se queda ahí, lo dejáis, no lo aclaréis, hasta el día siguiente cuando vayáis a hacer un baño, vayáis a hacer vuestra higiene personal, ya lo laváis y luego volvéis a hacer el mismo proceso. Primero el aceite y luego el zumo de naranja. Y lo mismo vais a hacer con el del limón. El del limón es mucho más rápido porque es más fuerte que la naranja. ¿Ves? El limón es más fuerte con la naranja, la acidez es mucho más que la naranja. El limón tiene más acidez. Entonces es mucho más fuerte que la naranja. Lo va a eliminar lo más rápido posible que la naranja. Porque la naranja es más suave. Entonces lo que hacemos igualmente, pelamos la piel del limón, apretamos como hemos hecho con la naranja para que quite todo eso, el aceite, y hacemos lo mismo, ¿vale? Movimientos circulares así. Y luego cogéis una rodaja de, la rodaja del limón, ¿vale? Y lo aplicamos así. Os lo digo, hacer eso todos los días. Y si tenéis los niños y un adulto o el marido que es deportista y tiene ahí un mal olor en las axilas, hacer eso todos los días, os lo prometo que va a desaparecer. Os lo prometo porque tengo chicos, tengo hombres en casa y es lo que siempre he usado. Y a pesar de esto, y aparte de eso también, les estoy animando a que usen perfume de hombre, desodorante de hombre, pero siempre que hay un olor que no es, no es que estén, sino que es un olor que, ¿sabes? Que sale de la piel, pues usamos limón, ¿vale? ¿Limón o naranja? Así que, probar este remolio casero natural, desodorante natural, y os prometo que ese olor de axilas os va a desaparecer totalmente. Así que, gracias por ver este video, yo lo voy a dejar así porque ahora voy a salir. Y ahí, no tengo mal olor, solo lo he dejado por propósito de este video, ¿vale? Así que lo voy a dejar así, un desodorante natural. Y es eso, nos vemos hasta el próximo video. No dudes en escribir. Si te ha gustado el video, dale like y comparte este video. Y nos vemos hasta el próximo. Suscríbete y nos vemos hasta el próximo video. ¡Suscríbete y nos vemos hasta el próximo video!